Tampoco que yo seguiré cantándote, ya se olvidó y la tormenta pasó, abre tu corazón. Tanata, Tanata, espero Lio. Tanata, acá adentro va a haber Lio, va a haber. Acá estoy Mirta, acá estoy. Vamos Mirta todavía. Es que no está él, los gobardis, los gobardis. ¿Dónde está ahora? ¿En París? Llegó a París hoy a las 7 de la mañana. Llegó a París hoy a las 7 de la mañana, hora nuestra. En Orly. Está en el café de la P. ¿Y qué hace? ¿Se quedaba en París una pila? No, hacía trasbordo de vuelo. Estaba solamente en tránsito en París. Eso es lo que informó. En Orly, no. A mí no me consta. En Orly, no. En De Gaulle, en De Gaulle. En Urbací. Tenemos una mala noticia para Urbací. ¿Qué? Jorge. Sí, Jorge. Vos, y decimos así, ibas a participar en la rural, ibas a montar un caballo. Sí. Al parecer, el caballo se enteró que eras vos. Y falleció. Se ahorcó, apareció esta mañana. Sí, se ahorcó ahí en el pabellón. Se cortó él mismo la cabeza, como en el padrino, y se puso en una cama. Y del asado que ibas a hacer, los Petersen dijeron que si vos ibas a hacer asado hoy, ellos se retiraban de la rural. Se retiraban de la rural. Tengo preso, sí, señor. Tengo que empilchar, tengo que ponerme corbata. Ah, ¿sí? Sí, sí. Mira qué lindo. Lógicamente. Está bien. Bueno, ¿cómo andamos, Jorge? Todo bien. Todo en orden, todo tranquilo. Bien lo de Campagnoli, ¿no? Sí, muy bien. La verdad que... Alguna a favor. Sí, señor. Alguna a favor, ni más ni menos. Y ahora dicen, ahí escuché que Campagnoli puede llegar a terminar siendo el jefe de los fiscales. Genial. Bueno, pues todo puede pasar. Y en un momento todo eso se transformó en político. Claro. Totalmente. ¿No? Bueno, ¿y qué tal? ¿Qué vas a hacer el domingo? No hicimos ni conferencia de prensa, no hicimos nada esta semana. Vamos a hablar del amigo Milani. ¡Epa! ¡Bua, las pelotas! Yo me voy a la rural. Yo no te conozco. Se rasca directamente, chiqui. ¿Vas a contar que lo va a echar al padre de Rocío Oliva, al padrastro de la casa? No, ese es un verso total. No, es interesante porque estuvimos en Haití viendo las tropas que están allá. Y es un papelón. No tienen nada. No tienen chaleco, no tienen bala, no tienen uniforme, no tienen nada. Y estuvimos también haciendo un relevamiento acá y es un desastre. Y a todo esto Milani se la pasa comiendo triple de choclo y haciendo fiestas increíbles. ¿Ah, sí? Sí, sí. Tenemos las listas de las cosas que pide para la fiesta. Son tipo rosas de Ecuador, caviar de no sé dónde. ¡Ay, qué paquetería! No, una onda, sí. Bueno, porque puede ser el caso de un hombre que sabe lo que pasa en todos lados, menos en el ejército. Esto también puede ser. El esposo siempre es el último para enterarse. Esto es cierto. No le cuentan. Tiene tanta información de todo lo que hace todo el mundo. Y obviamente hablaremos de campañón y capaz viene campañón en el piso y demás. Las únicas municiones que tienen los soldados son los de fideos para sopa. Jorge, hay que crear nuevos cargos a la medida de los parientes. Sí, eso era. Qué increíble, ¿no? Yo ya tengo el mío. Nos prometió. Sí, te escuché, coordinadora de moda e imágenes. Y ya tengo mi primera acción de gobierno. Ah, sí, vuelve a ser. Sí, sí, sí. Voy a inventar. Está bien, si Foster coordina, vos podés coordinar. En realidad ya está inventada, pero yo la voy a aplicar y voy a implementar la utilización. Las tangas shibwe. ¿Shibwe? Sí, son como unas tangas diminutas. ¿Viste que las mujeres siempre tenemos el problema? Este es un tema de interés nacional. ¿El estilo dental? Claramente. No, no. Tenemos el problema de que con la ropa interior se nos marca en los pantalones ajustaditos y la ropa blanca, por ejemplo. Bueno, voy a implementar, voy a articular políticas para que se extienda el uso de estas tangas de gel adhesivo de silicona blanca. ¿Qué lindo culo que tenés? Sin borde. Exactamente. O sea, sin costura. Exactamente. Este innovador sistema hace que la tanga se adhiera a la piel y siga los movimientos del cuerpo. Se confunda con la piel, claro. Exactamente. Con talla. Vamos a cobrar 14 dolarcitos por cada una. 14 dolarcitos. Sí, sí, vamos a hacer un plan de tangas shibwe para todos y todas. A 14 dólares. 14 dólares no es tan caro. No, no es caro. No es caro, es un buen precio. Tienen que abrir las nalgas para ver la tanga. Exactamente, exactamente. Qué lindo, ¿no? Sí. De que se trabaje tres días por semana y se descanse cuatro. Vamos, es lindo. De manera... Acá estamos más o menos así, ¿no? De manera... No, no, no. ¿Todavía no llegamos? Se trabaja... No es nuestro caso. No, acá se descansan... No, no estamos de turno. No, no, pero yo te digo la gente normal, no nosotros. Exacto. Acá la mayoría descansa, no labura. Claro. Laburar, laburan unos pocos. Dice que de esta manera se va a fomentar el turismo por los cuatro días de fin de semana largo. Sin duda. Todos los fines de semana serían largos, por ejemplo. Entonces se fomenta el entretenimiento y el comercio del ocio. Ahora ojo, ¿eh? Porque hay que trabajar tres días por semana, pero once horas por día. El doble. Ya trabajar. No, el doble no. Ya la palabra trabajar. No, un poquito más, va. Tres horas más. Yo estoy con ese negocio. Yo cierro. ¿Vos preferís laburar once horas por día, tres veces por semana? Sí, sí, laburamos doce horas por día, Jorge. Igual trabajamos once horas por día. Sí, como firmo. Pero no hablo de nosotros. No, bueno. Nosotros estamos mal de la cabeza. Yo te digo gente común. Sí, Jorge, la gente común que labura... Lagura ocho horas. Que está entongado en un puesto público, ¿no? Pero el que labura... Lagura ocho horas. Sí, sí, sí. Yo prefiero hacer... Bueno, ocho horas en teoría. Hagamos una cosa. No trabaja, no vamos a trabajar, no vamos a trabajar. Y ojo... Váganse, laburen ustedes que yo cobro los planes. Claro. Laburar, laburan los giles. Y ojo que dice Carlos Slim que se aproxima a un cambio radical en la forma de trabajo y que las personas ya no se van a jubilar a los 60 años, ¿eh? Que se va a tener... Va a haber que trabajar hasta los 70 o 75 años. No, eso, hablando fuera de joda, eso es cierto. Que hay un cambio en la cultura del trabajo, es cierto. Claro. Y que el concepto del trabajo está cambiando con la tecnología también es cierto, digamos. Así es. Hay una cosa... Había un filósofo francés que escribió sobre eso, que fue canciller de Mitterrand. El tipo dice que los proyectos van a ser más proyectos a medida puntuales que laburos estables. Pero escúchame, el otro... Que con el tiempo vos vas a hacer un trabajo puntual, después lo dejas, dejas de tener relación con ese tipo, haces otro trabajo puntual y así. El otro día estuve con un capo de IBM, por ejemplo. Lo que me contó que, por ejemplo, ahora, qué sé yo, los 10.000, 20.000 empleados en todo el mundo, ya no se sabe dónde está cada uno. Claro. Si uno está en Buenos Aires, porque todo esto es con las computadoras. Obvio. Entonces no importa dónde estás vos. Nadie sabe dónde está cada, digamos, gerente o... Y después vamos a tener otro cargo, que podría ser, por ejemplo... Colgo de conciencia. Coordinación de Derechos Humanos de los Artistas Transgresores, por ejemplo. Ah, pero ahí está mal, ¿eh? Claro, bueno. Y hay que... Ya tenemos un problema en esta secretaría. Que la liberación del artista de la vagina. ¿Qué pasó con el artista de la vagina? Bueno... Pero esto es verdad, María, de lo que estás hablando. Obviamente, el artista de la vagina es una artista japonesa... Ah, la piquería Samba Kanoa. Eso sí, pero... Sí, me enteré, me enteré. Está detenida. Pero hay un cargo de coordinación de artistas, no sé qué. De Derechos Humanos de los Artistas Transgresores. No, no es cierto. ¿Los Artistas Transgresores? No, está jodiendo. Bueno, hay que coordinar políticas y articular políticas para que esto se implemente. Vos sabés que ese es un síntoma, lo de la mujer de máximo, de que el gobierno se va. Es, nombremos a todos ahora, porque... Pero... Ellos siguen cobrando después. Ah, ellos se quedan, todos se quedan. Ah, no, se van a ir. La mina, vos pensás que se va a ir, estamos todos locos. La mina se agarra del sillón con las dos manos. Hay mucho más ahí en Santa Cruz con el carro. Pero de todas maneras, hay necesidad realmente. Ah, bien, con la plata que tienes. No nos dejen afuera. Y bueno, pero es lo mismo, mirá, el otro día hablábamos, Magdalena estaba indignada con el tema de que Cristina usa el avión presidencial para ir a visitar al nieto. Cosa que está mal. Sí, está claramente mal. Eso es exactamente. Exactamente. Ahora, ella tiene plata. Si vos... A ver, yo entiendo que quiere ir a un avión privado al sur. Yo también quiero. Sí. O sea, es mucho más cómodo ir a un avión privado que ir en línea. Mucho más. Sal y sal a la hora que querés, no pasa nada. Bueno. Garpalo, querida, ella tiene la plata para pagarlo. No es que no la tiene. Claro. ¿Me entendés? No, incluso... ¿Por qué te lo tengo que pagar yo? ¿Por qué te lo tengo que pagar yo un viaje de 15.000, 20.000 dólares? Porque a vos se te ocurrirá ver a tu nieto. Pagártelo vos. O bueno, o que, digamos, el tango 01 pasa la cuenta. Eso también puede ser perfectamente. Bueno, sí, claro. Sí, sí. Pero bueno, sí. En el fondo es lo mismo, pero este caso es como una cosa medio sin sentido, ¿no es cierto? Lo de nombramiento de la poca. Una provocación inmensa. Ponerse en boca de todo el mundo para nombrar a tu nuera. Es un cargo que tuviste que cambiar. No era necesidad. Y que inventaron. Que no creo que tampoco labure. El sueldo es bueno, pero no creo que labure por ese sueldo. 30 lucas. La mina esa debe gastar mucho más. Bueno, yo no creo que labure, Jorge. Claro. No, por ahí sí. Por ahí sí. Por ahí sí es un fenómeno. Es una... Ahora lo podría hacer como... ¿Pero qué es? ¿Qué es ese trabajo? ¿Qué hay que hacer? No tengo idea. En general, además, las esposas, digamos, en general, las esposas de los políticos suelen tener, digamos, trabajos vinculados a la cuestión, digamos, solidaria. Sí, claro. Eso va a pasar históricamente. Pero Máximo es un político. Sí, bueno. De hecho lo es. Bueno, sí. De fondo lo es. O por lo menos un dirigente de alto poder, digamos. ¿Viste lo de Venezuela con Maduro que cobran en el aire? No. Cobran por respirar. ¿Cómo cobran en el aire? Pusieron equipos de ozono en el aeropuerto, ¿no? En el aeropuerto. Claro. Entonces ahora hay que pagar un arancel de 20 dólares. ¿Qué? ¿No sabías? Para bancar esos equipos. ¿En serio me decís? Sí, en serio. Lo bueno es que yo en Venezuela no puedo volver. Cuando faltan dólares, los sacamos como sea. En cualquier momento. Y como nosotros tenemos mucho que ver con Venezuela, yo creo que en cualquier momento vamos a pagar por respirar. Y sí. Como viene la mano. Sí, ¿qué te parece? Sí. Pero va a llegar. Lo bueno de esto es que un día ya no nos van a sacar más nada. Sí. Ya no vamos a tener nada. Vos sabés, el caso de un amigo mío que cuando murió, fuera de joda, puso, pidió que sea su cuerpo incinerado. Ajá. Sí. Que las cenizas sean metidas en un sobre y sean llevadas a las FIP. A las FIP. Claro. Y puso unas palabras que decían, aquí tienen todo de mí. Ya no me pueden sacar más nada. Ajá. Ajá. Sí, es terrible. Es terrible. Así que, Jorge, te vas a meter con el general Milagro. Así es. Bueno, ¿sabés qué? Te deseamos mucha suerte. Bueno, te agradezco mucho. Te vamos a ver, eso sí. Nosotros. Nosotros de este lado de la ley. No te conocemos, Jorge. ¿Algún personaje nuevo entra al monólogo, a la historia? No, 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 no. Termina la novela. ¡No! No. ¿Se casan al final? No te puedo contarlo. No, no. Termina la novela. Mirá vos. ¿Qué otra cosa pasa? No, no, después están los de siempre. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sigue Capitanich? No, Capitanich, no. Ya Capitanich es de que se fue hoy. Invinientes y directos. Lo dejamos de hacer. Ahí tenés, porque te dejamos la noticia. Ahora se imita a suerte a sí mismo. Venezuela ahora cobra por respirar, no lo puedo creer. Porque siempre te tenemos que informar, Jorge, al final. Hacés un monólogo con eso. Qué raro que eso se le haya escapado al tío Ornequian, ¿no? Haber cobrado. El aeropuerto de dos mil te cobra por respirar. Sí, está ahí, claro. ¿Eh? Pero en este caso no le permiten cobrar en dólares, digo. No, claro. Sí, es eso. Bueno, muy impresionante. Así que te dejamos nuestro legado. Bueno. Jorge, suerte. Jorge, que la pasen bien. Nos la encontramos el lunes. Chao. Buen fin de semana. Chao. La pena pasó. Sigue bailando. Que yo seguiré cantando.